Hoy las calles de nuestro país también fueron convocadas y se vistieron de miles como ustedes, como nosotros, luchando por sus derechos. Hay un sol que nace para ti, con su amor de fuego eterno, hay un mar que baña tu jardín, minerales en los cerros, todo lo de mi país. En el extranjero tiene el dueño y la gente por aquí, muchos viven sin cumplir sus sueños. Un país y enorme multitud marchan con amor y guerra y esta leva seguirá, Señor. Aunque maten las estrellas, esta historia acaba aquí. Lo siento, no es más que nuestro derecho, es muy duro por aquí. Deseo una vuelta en pruebe de este hueso. Hay un sol que nace para ti, con su amor de fuego eterno, hay un mar que baña tu jardín, con su amor de fuego eterno, hay un sol que nace para ti. Con su amor de fuego eterno, hay un sol que nace para ti. Y yo no lo siento, no es más que lo bacterian que ha dado la imagen.